Hola tejedores, en esta ocasión les voy a enseñar a tejer los dientes del dragón, en mi caso ya tejí los de la parte de arriba y ahora vamos a tejer otra pieza para colocarla en la parte de acá abajo. Para empezar vamos a hacer una tira de cadenetas, vamos a tejer 22 cadenetas, voy a tejer un punto mota, así que hago una vareta pero no la cierro, vuelvo a tejer otra vareta, tampoco la cierro y vean de esta forma nos quedan 3 y bueno ya es el momento de cerrarlas, jalo la hebra, en el punto que sigue voy a hacer un punto deslizado, vuelvo a hacer lo mismo, tomo una hebra, hago una vareta sin terminar, de nuevo una vareta y hago una tercer vareta y en esta tercer vareta cerramos, jalamos toda la hebra y en el punto que sigue un punto deslizado de nuevo hacemos un punto mota, una vareta sin cerrar, segunda vareta y vamos con la tercer vareta, pasamos la hebra, punto deslizado asegúrense de que estén picando en el punto que sigue, de que no se lo salte porque si se lo saltan les van a hacer falta puntos bien una vez que tengo estos 3 puntos voy a tejer una media vareta, me va a quedar de esta forma voy a levantar una, dos cadenetas en la cadeneta anterior hago un punto deslizado sobre la media vareta hago otro punto deslizado y al inicio de esa media vareta otro punto deslizado vuelvo a hacer un punto mota recuerden son 3 medias varetas en un solo punto punto deslizado de nuevo un punto vareta un punto deslizado y vamos a hacer lo mismo que en el colmillo que hicimos de este lado en el punto que sigue hago una media vareta una, dos cadenetas un punto deslizado en la cadeneta y otro punto deslizado sobre la media vareta y al inicio de la vareta otro punto deslizado son 3 puntos deslizados en el punto que sigue hago un punto mota ya hice una vareta ya hice una vareta, dos varetas y en esta tercer vareta cierro los puntos ahora hago un punto deslizado vamos con la siguiente mota ya hice una vareta ya hice una vareta, dos varetas tres varetas cerramos punto deslizado y vamos con la última mota hago una vareta hago una vareta segunda vareta tercera vareta y cerramos hacemos un punto deslizado sacamos el hilo dejamos una hebra un poquito larga para poder coser al cuerpo ahora voy a tomar mi hebra voy a colocarla en mi aguja lanera y nos preparamos para coser los dientes de la parte de arriba lo que hice fue colocar la pieza de abajo de esta forma y puse los dientes en la misma dirección o en la misma altura bueno, vamos a colocar los dientes y los vamos a colocar de tal forma que las molitas queden de esta forma pueden usar alfileres una vez que lo colocamos empezamos a coser metemos la aguja pero no vamos a tomar las dos partes únicamente tomamos una parte de color beige metemos metemos en la muelita o el diente y continuamos cosiendo en todo el contorno hay que checar que los colmillos queden justo abajo de los de arriba vamos a colocar los dientes de la muelita o el dientes de la muelita o el diente 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 de la muelita o el di una vez que terminamos de coser vamos a esconder las hebras hola tejedores les voy a enseñar cómo tejer la lengua en caso de que ustedes no quieran bordarla para tejer la lengua vamos a utilizar hilaz en color rojo o rosa como gustes voy a tomar mi aguja mi gancho vamos a hacer una tira de cadenetas voy a tejer una dos tres y cuatro cadenetas ahora lo que voy a hacer será tejer un medio punto dos medios puntos tres medios puntos voy a hacer una cadeneta giro mi tejido y ahora voy a tejer un medio punto dos medios puntos en el punto que sigue vamos a tejer un aumento esa va a ser nuestra regla que al final de la fila siempre vamos a tejer un aumento hasta obtener el largo deseado y siempre vamos a comenzar con una cadeneta vamos a girar y de nuevo empiezo a tejer voy a hacer uno dos medios puntos tres medios puntos y en el último punto hago mi aumento dos medios puntos juntos ahora voy a hacer una cadeneta giro mi tejido un medio punto dos medios puntos tres medios puntos cuatro medios puntos en el último punto hago un aumento cadeneta giro mi tejido de nuevo tejemos un medio punto dos medios puntos tres medios puntos cuatro medios puntos cinco medios puntos hago un aumento al final de la vuelta una cadeneta y giro mi tejido vean de esta forma vamos a ir tejiendo hasta terminar nuestra lengua para ello ustedes deben ir midiendo de la parte de acá enfrente hacia el fondo es a partir de acá en donde vamos a colocar la lengua bueno como yo ya les había mencionado pues yo ya tengo la mía terminada va a quedar de esta forma y va a quedar de esta forma en total tejí 10 vueltas la primera no sé en la primera vuelta no tejemos aumento entonces hice nueve vueltas de aumento y una vez que está de esta forma le podemos colocar alfileres o bien si ya eres experta así lo dejamos y colocamos nuestra aguja lanera ahora vamos a coser la lengua al cuerpo de nuestro dragón no vamos a picar y a sacar del otro lado simplemente vamos a tomar una parte sin salir del otro lado de de la pieza de color beige y cortamos la hebra y cortamos la hebra bien de esta forma nos quedó la lengua y cortamos la hebra bien de esta forma 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 y cortamos la hebra bien de esta forma